Antes de la Reforma, hubo tiempos en los que existieron muy pocos ejemplares de la Biblia, pero Dios no permitió que su palabra fuese destruida completamente. En los diferentes países de Europa, hubo hombres que fueron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido. Salvo entre los valdenses, la palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de los idiomas conocidos solo por la gente instruida, pero llegó el tiempo en que las escrituras iban a ser traducidas y dadas a gentes de diversos países en su propio idioma. En el siglo XIV surgió en Inglaterra el lucero de la Reforma, Juan Wyclef, que fue el heraldo de la Reforma no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. Wyclef recibió una educación liberal. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. En su sed de saber trató de conocer todos los ramos del conocimiento. Se educó en los cánones de la Iglesia y el derecho civil, y el estudio de las leyes nacionales y eclesiásticas lo preparó para tomar parte en la gran lucha por la libertad civil y religiosa. Mientras Wyclef aún estaba en el colegio, se dedicó al estudio de las Escrituras. En aquellos remotos tiempos, cuando la Biblia solo existía en los idiomas primitivos, los eruditos eran los únicos capacitados para encontrar su camino a la fuente de la verdad, lo cual estaba vedado a las clases incultas. Algunos hombres ilustrados habían estudiado la palabra de Dios y en ella habían encontrado revelada la gran verdad de la gracia concedida gratuitamente por Dios, y por medio de sus enseñanzas habían difundido esta verdad. En la palabra de Dios, Wyclef encontró revelado el plan de la salvación y a Cristo representado como el único abogado del hombre, así que se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. Wyclef no se levantó deliberadamente en oposición a Roma, pero su devoción a la verdad no pudo menos que ponerlo en conflicto con la falsedad. Cuanto más claramente discernía los errores del papado, tanto más fervientemente presentaba las enseñanzas de la Biblia. Veía que Roma había abandonado la palabra de Dios por la tradición humana. Acusaba intrépidamente al clero de haber desterrado las Escrituras y exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo y que se restableciera esa autoridad dentro de la Iglesia. Su conocimiento de las Escrituras, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su vida y su integridad y valor inquebrantables le granjeron la estima y la confianza de todos. Muchos entre el pueblo estaban descontentos con su antigua fe al ver las iniquidades que prevalecían en la Iglesia romana, y con sano regocijo recibieron las verdades expuestas por Wyclef. Pero los caudillos papales se llenaron de ira cuando percibieron que este reformador estaba adquiriendo una influencia superior a la de ellos. Mientras se desempeñaba como capellán del rey, se opuso osadamente al pago de los tributos que el papa exigía al monarca inglés, y demostró que la pretensión papal de tener autoridad sobre los gobiernos seculares era contraria tanto a la razón como a la palabra de Dios. El rey y los nobles se unieron para negar la autoridad temporal pretendida por el pontífite y rehusaron el pago del tributo. Así se asestó un golpe certero a la supremacía papal en Inglaterra. Otro mal contra el cual el reformador sostuvo un largo y reñido combate fue la institución de las órdenes de los frailes mendicantes. El papa había investido a esos monjes con la facultad de oír confesiones y otorgar absolución a cambio de riquezas, y en su afán por incrementar sus ganancias, esos frailes absolvían a todos los criminales que acudían a ellos, haciendo que los vicios más perniciosos se desarrollaran rápidamente. También exigían limosnas a la gente y denunciaban la impiedad de quienes retenían los donativos a sus órdenes. A pesar que gustaban su tiempo en lujos y placeres, los frailes seguían ejerciendo dominio sobre las muchedumbres supersticiosas, haciéndoles creer que todos sus deberes religiosos se reducían a reconocer la supremacía del papa, adorar a los santos y hacer donativos a los monjes, y que eso era suficiente para asegurar al pueblo un lugar en el cielo. Wyclef declaró que de por sí el sistema era falso y debía ser suprimido, y mientras los monjes atravesaban el país vendiendo indulgencias del papa, otros muchos dudaban de la posibilidad de que el perdón se pudiera comprar con dinero, y se preguntaban si no sería más razonable buscar el perdón de Dios antes que el del pontífice de Roma. Estos monjes mendicantes, para disimular su avaricia, aseveraban seguir el ejemplo del Salvador y declaraban que Jesús y sus discípulos habían sido sostenidos por la caridad de la gente. Este acerto perjudicó la causa de los monjes porque induba a muchos a investigar la verdad en la Biblia, que era lo que menos deseaba Roma. La mente de los hombres fue dirigida a la fuente de la verdad, que era lo que Roma trataba de ocultarlo. Wyclef empezó a escribir y publicar folletos contra los frailes para llamar la atención de la gente hacia las enseñanzas de la Biblia y hacia su autor. Posteriormente se lo nombró embajador del rey de Inglaterra, y fue por ello que pasó dos años en los Países Bajos, donde estuvo en contacto con enviados eclesiásticos del papa, de Francia, Italia y España. Allí tuvo la oportunidad de conocer muchas cosas que en Inglaterra no hubiera descubierto. Cuando volvió a Inglaterra reiteró sus anteriores enseñanzas más abiertamente y con mayor celo que nunca, declarando que la codicia, el orgullo y el engaño eran los dioses de Roma. Poco después de su regreso a Inglaterra, Wyclef recibió del rey el nombramiento de rector de Luther War. Su influencia se dejó sentir en las resoluciones de la corte tanto como en las opiniones religiosas de la nación. Eso conllevó que fueran lanzados contra el rector los rayos y centellas papales. Tres bulas fueron enviadas a Inglaterra, a la universidad, al rey y a los prelados, y todas ellas ordenaban que inmediatamente se tomaran medidas decisivas para silenciar al maestro de la herejía. La llegada de las bolas pontificias impuso a toda Inglaterra la orden de arrestar y encarcelar al hereje. Esas medidas equivalían a una condenación a la hoguera. Parecía seguro que Wyclef pronto caería víctima de la venganza de Roma, pero el que había dicho a un ilustre patriarca «No temas, yo soy tu escudo», volvió a extender su mano para proteger a su siervo. La muerte llegó, pero no para el reformador, sino para el pontífice que había decretado su muerte. Gregorio XI murió y los eclesiásticos que se habían reunido para el juicio de Wyclef se dispersaron. Muerto Gregorio, se eligieron dos papas rivales, dos poderes en conflicto, cada cual pretendiendo infalibilidad, reclamaban obediencia. Este hecho debilitó notablemente el poder papal. Harto tenían que hacer ambos partidos rivales para pelear uno con otro, de modo que Wyclef pudo descansar por algún tiempo. En su parroquia de Luther World, trabajaba diligentemente para lograr que la atención de los hombres se apartara de los papas en conflicto y se centraran en Jesús, el príncipe de paz, y esto preparó el camino de la reforma. En un folleto que publicó, titulado «El cisma de los papas», Wyclef exhortó a la gente a considerar si ambos sacerdotes no decían la verdad al condenarse uno a otro como anticristos. Al igual que Cristo, Wyclef predicaba el evangelio a los pobres, y no satisfecho con predicar en su propia parroquia, Wyclef quiso difundir esa luz por todas partes de Inglaterra. Para ello organizó un cuerpo de predicadores, hombres sencillos y piadosos que amaban la verdad. Esos hombres iban a todos los lugares y enseñaban en los mercados, en las calles de las grandes ciudades y en las regiones apartadas. Visitaban a los ancianos, a los enfermos y a los pobres, padres, y les impartían las buenas nuevas de la gracia de Dios. Siendo profesor de teología en Oxford, Wyclef predicaba la palabra de Dios en las aulas de la universidad. Presentó la verdad con tanta fidelidad a los estudiantes a su cargo que mereció el título de «el doctor evangélico». Pero la mayor obra de su vida habría de ser la traducción de las escrituras al idioma inglés. Aunque impedido por una enfermedad, se vio obligado a suspender el trabajo. Al enterarse de los frailes, los llenó de alegría. Pensaron que Wyclef estaría amargamente arrepentido del mal que había causado a la iglesia y así se apresuraron a ir a su venida para oír su confesión. Reunidos en derredor de su cama, los dignatarios de las cuatro órdenes religiosas más cuatro dignatarios civiles le dijeron «Tienes el sello de la muerte en tus labios. Conmévete por la memoria de tus faltas y retráctate delante de nosotros de todo cuanto has dicho para injuriarnos». Entonces el reformador, incorporándose a la cama, dijo en voz firme «No voy a morir, sino que viviré y volveré a denunciar las maquinaciones de los frailes». Sorprendidos y desconcertados, los monjes se apresuraron a salir del aposento. «Tienes el sello de la muerte en tus labios. Conmévete por la muerte en tus labios. Conmévete por la muerte en tus labios». «Tienes el sello de la muerte en tus labios. Conmévete por la muerte en tus labios. Conmévete por la muerte en tus labios».